Aquí chicos, hoy no andan en el kiosco, al rato, éxito, al ratito vamos al kiosco, ya para que den sus datos, que sepan y los contraten donde, a ver muchachón, rápido sus gatitos, saludos, mariachísimo Pampers, nos encuentra en las redes sociales, ahí los invitamos porque vamos a dar inicio de este gran parque temático Navidalia, aquí está mire, Capulina, Joaquín, siempre invitados, jamás igualados, eso es todo, mariachísimo Pampers, eso, eso es todo, aquí los esperamos, sí, saludos a Miami, saludos a Las Vegas Nevada, vamos a la fiesta, con la familia, vamos a divertirnos, con sorpresas, este parque temático, te ofreceremos, grande vivencia, jugando y participando, en nuestra posada latinoamericana, y me engañas, y siguiendo